Existen y bueno, que en general cuando se recibe la confirmación de la presencia de estas enfermedades en el estado de salud de una persona, provoca un alto impacto, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes y los jóvenes, teniendo en cuenta también el periodo evolutivo que atraviesan, que ya es bastante, la adolescencia de por sí es bastante desorganizante para los chicos y eso se suma, digamos, a esta noticia de la confirmación de esta enfermedad y muchas veces se juegan o vemos que se juegan muchos miedos, muchos también, muchos mitos o muchos prejuicios y esto hace de barrera a veces a la continuidad o a la adherencia en los tratamientos médicos, ¿no es cierto? ¿Y notan muchos casos ustedes entre los adolescentes de enfermedad de transmisión sexual? Sí, existen, existen y nosotros puntualmente estamos apuntando también nuestro trabajo en terreno a esa línea de prevención, por eso es importante también tener presente cuál es la concepción del doble riesgo en el uso de los métodos anticonceptivos, teniendo en cuenta que lo único que previene justamente de la presencia de una enfermedad de transmisión sexual es el preservativo, eso se apuntó específicamente en los talleres que te comentaba el año pasado, bueno y este año desde el consultorio adolescente ofrecemos un espacio más de acompañamiento frente a estos casos, ¿no es cierto?, frente a la presencia ya confirmada de estas enfermedades. ¿Y eso aumentó también? Sí, yo creo que en este momento estamos recibiendo el fruto de campañas de prevención que se han realizado en otros años, ¿no es cierto?, por eso es que los chicos están llegando de los servicios de salud y están consultando también. O sea que hoy no hay una estadística en ese sentido, como la ICI de embarazo. No, hasta el momento no, creemos que, o sea, las estadísticas se producen dentro de nuestro equipo al término del año, o sea que nosotros creemos que vamos a tener una aproximación más o menos a fines de este año. Las dos mencionaron la palabra mito en algún momento, ¿cuáles son los mitos que hay que derribar tanto en el embarazo adolescente o en estas cuestiones que estamos planteando hoy que involucran a los chicos? No sé cuál de las dos. Yo creo que todavía existe este mensaje, ¿no?, de la dicotomía entre el sexo y la sexualidad, ¿no es cierto?, de que no nos concebimos y no nos entendemos como personas sexuadas desde el principio de nuestra vida, eso es uno de los mitos también. Después, por ejemplo, el uso de los preservativos por parte de las mujeres también. Sí, el que no se siente lo mismo. Muchos los mitos que hay que derribar. Muchos los mitos, sí, y que están atravesados por estas dos cuestiones, ¿no?, el embarazo y lo que es la infección de transmisión sexual. El creer, diríamos, que no me va a pasar, de que existe la fidelidad, de que yo soy el amor de su vida y demás. Bueno, nosotros siempre lo que tratamos de trabajar es que uno, diríamos, se tiene que cuidar a sí mismo para después cuidar al otro. Gracias. 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 Gracias.